¡Uh! Pero acá llegó el verdadero, les pido milis, eh El adelanto de este tema era una locura El manzana no lo puedo ver ¡Es una mierda! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Estás pegado, manzana! ¡Gordito Manzanelli! ¡Pero sí! ¡Qué raro el Bruno! ¡Qué pendejo extrañable! ¡Qué idea se ve! ¡Cómo dijo! ¡Cómo dijo! ¡Cómo dijo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que no baila! ¡Que se quede viendo al Bruno! ¡Oh! ¡Pingos, pingos! ¡Me baila los changuitos, to, to, to! ¡Bailando pegadito, to, to, to! ¡Y tomamos del pico, pico, pico! ¡Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo! ¡Me baila los changuitos, to, to, to! ¡Bailando pegadito, to, to, to! ¡Y digo! ¡Wow! ¡No tiene sentido! ¿Qué ha pasado?! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Qué! ¡Qué vieje manzana! ¡Y anda diciendo que manzana está pegado! ¡Y digo! ¡Wow! ¡No tiene sentido! ¡Qué ha pasado! Si, gordo manzana Pingo, pingo, pingo ¿Qué pasa? Si, amigos, un temor No, no, la parte del pico, pico, pico Me encantó Yo les conté la secuencia Yo, le querían hacer algo al auto Un ploteo, algo de eso Le iban a hacer al auto de Johnny El chabón que le iba a hacer al auto de Johnny Navaja Me dice, te quiero hacer algo, Marquito Yo ya tengo ploteo al auto, crack Y Johnny me dice, dale, dale, algo No, Johnny ya está ploteado, pum Te ponen música Bueno, le digo, una musiquita Un parlantecito, algo para que suene mejor No sé qué Cuando llega el chabón Tres cuartos de baúl me ocupaba el buffer Se dice buffer y la potencia ¿Sabés cómo suena mi auto? Suena Bum, 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 bum Te deja sordo A mitad de volumen, eh Me voy a grabar una historia Ahí escuchando el tema de manzana, amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!